Cómo quieres tú mi amigo, cómo quieres que esté alegre Si te hagas contigo, de verdad la merece La mujer que yo más quiero, este día será tu esposa Como amigos hemos sido, no me grites la duda Llévatela de lo lejos, donde no la mire más Donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices, pero no regresen más Llévatela pero lejos, donde no la mire más Donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices, pero no regresen más